Estamos ya en el tramo final de esta visita a Tecnópolis con el contingente de las escuelas de Israel y Beltrán. Estamos con profesores de la Escuela Media 254. ¿Tu nombre, por favor? Laura, docente de Psicología. Profesora de Psicología. ¿Qué tal tu experiencia aquí acompañando al contingente de alumnos? Muy lindo, a los chicos les resultó muy interesante, entretenido. Han preguntado mucho, participaron en los distintos locales. Así que, muy contenta. ¿Y a vos, personalmente, qué te pareció? Me pareció que es una muestra cultural, informativa, bien organizada. Se permite descubrir cosas de nuestro país. Bueno, y aprender de diferentes tecnologías que se ponen acá en la muestra. Ok, gracias, Laura. De nada. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Soy profesora de Historia y Formación Ética de la Escuela 254. Muy bien, Mónica. Bueno, te puedo decir que es experiencia muy importante, sobre todo para darle a conocer a los chicos otra forma de aprender, el viaje, la convivencia con otros grupos. Muy interesante la tecnología, ¿no es cierto?, que está demostrado en este predio. La organización también es muy buena, siempre nos acompaña un guía con mucha preparación como para tratar con los chicos jóvenes. Y la verdad que voy a felicitar a los chicos de la Escuela 254 de los cuartos años porque se han cortado muy, muy bien. Así que felicitamos a los chicos y, bueno, también que lo sepan los padres. Muchas gracias. ¿Tu turno? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sandra. Soy profesora de Lengua y Literatura. Me tocó acompañar a los chicos de cuarto. Una experiencia hermosa. La verdad que muy buena atención. Excelente la atención que brindan acá. Y también mostrarle a los chicos todo lo que se puede ver en el país, lo que se está trabajando. Es como ver todo el país en un solo lugar. Así que la verdad que es recomendable para todas las escuelas. Esa es la idea. Muy buena, muy buena la atención y muy bien también los chicos como se portaron. El comportamiento han dejado a la escuela excelente. La verdad que muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Bien, el varón del equipo. Sandro Gómez, profesor de matemáticas. Bueno, mucho por decir, no me queda. Ya lo dijeron todas mis compañeras. Darles las gracias al gobierno, a la nación, a la municipalidad, que aportó mucho, mucho dinero para hacer un esfuerzo muy grande para que nosotros podamos estar acá. Así que la pasamos re lindo. Muy, muy lindo. Felicitaciones a todos los organizadores. Y el premio es maravilloso. No hay más que decir. Muchas gracias, Sandro. Conversamos con cuatro de los profesores que vinieron de la escuela 254, la escuela media de Ray Luis Beltrán.